Continúa el rifirrafe con la vinculación de alrededor de 90 personas, las cuales aspiraban a los diferentes cargos a través del concurso de méritos 947, cargos habilitados para ejercerlos en las diferentes dependencias públicas del Distrito de Buenaventura. La orden del magistrado José Jaime Valencia Castro revocó lo actuado, aquí lo tengo, que dice, resuelve amparar el derecho fundamental al debido proceso y legítima defensa y contradicción del señor Wilson Cortés Ángulo, que es el provisional al que hizo referencia, amigo Samael Flores Orobio. Dejar sin efecto la resolución 99.52 del 3 de agosto de 2023 de la Comisión Nacional de Servicios Civil, donde ellos despidieron la lista elegible. Y ordenar a la alcaldía, al juzgado segundo penal del Circuito Buenaventura, que rehiciera el proceso de nuevo, porque pues a él le dice que no se le defendió esos derechos al provisional Wilson Cortés Ángulo. Ordenó revocar el nombramiento a la compañera Ludivia Zavala, nuestra compañera también auxiliar administrativa, pero en ningún momento expresó en los considerandos que se revocaran los nombramientos del compañero Samael Flores Orobio, de la compañera Jenny Esther Biafara y de mi persona Pedro Luis Torres Potes. En días pasados conocimos lo manifestado por parte del jurídico de la alcaldía distrital, donde en pocas palabras manifestaba que no había un proceso legal en la vinculación de este personal a los diferentes cargos públicos. Frente a esta afirmación, Samael Flores Orobio, uno de los ganadores del concurso de méritos, aduce que se ha hecho todo el proceso legal para que se les pueda reubicar nuevamente los cargos que por acción de ley deben de ser incluidos. Él dice, él sale a decir que el tribunal de Buga le había ordenado, prácticamente dijo que el concurso estaba viciado, que por eso es que él estaba procediendo a vincular a los compañeros. Nosotros metimos un derecho de petición al tribunal y el tribunal hizo una aclaración precisa en la que él decía que él en ningún momento había ordenado desvincular a nadie, ni que el concurso estaba viciado y mucho menos que nos retiraran de nuestros cargos. Dioscar procedió a desvincularnos de nuestros cargos sabiendo que anular un acto administrativo no se puede hacer de manera unilateral porque es un contrato prácticamente laboral con el Estado. Él procedió y nos desvinculó. Procedimos a meter tutela, ganamos la tutela, pero la tutela la ganamos el 15 de abril. Él nos desvinculó el 18 de marzo. Es la hora que el señor no ha procedido a devolvernos nuestros cargos. Más sin embargo sigue haciendo el trámite de vinculación, de liquidación y tenemos la tutela ahí y el señor, ellos impugnaron el fallo cuando no sabemos ellos de qué se están defendiendo si nosotros estamos alegando un derecho que nosotros adquirimos por medio de un concurso de méritos. Nosotros no somos nombrados a dedocracia ni por politiquería. Nosotros somos ganadores de un concurso. Como si fuera poco, según lo manifestado, es que el jurídico de la alcaldía distrital demuestra que está en contra de este concurso de méritos. Con base en lo que expresó el jurídico en la exposición de los primeros 100 días, aquí se refleja y se evidencia que en pocas palabras la administración está en contra de los concursos de méritos y que para ellos lo más importante que están por encima del mérito son los compañeros provisionales, de lo cual no tenemos nada en contra de ellos porque nosotros comprendemos que ellos también están trabajando y tienen su derecho. Pero las cosas hay que decirlas como son. La administración en lo actuado aquí está demostrando su posición clara que está en contra del mérito. Y eso se desmintió en el derecho de petición que interpuso el compañero Samael Flores Orobio y el magistrado José Jaime Valencia Castro expresó que ninguno de sus considerandos está de acuerdo con lo que expresó el señor jurídico de la alcaldía. Como persecución por parte de la alcaldía distrital, es así como lo determina Samael Flores. ¿Por qué no se explica por qué ante un proceso que cuenta con todo lo pertinente y que es legal se le ponga tanta traba?